Hola, soy Manuel Vicente, escritor y compositor venezolano. Una vez más quiero brindarles esta hermosa canción de despedida, recordando y recordándoles que sólo hay un camino y es de ida, no hay camino de vuelta. Y para todos ustedes, me voy a pasear. Me voy, me voy a pasear a un lugar desconocido. No es porque yo lo quiera o porque lo haya pedido es porque se me terminó. Porque se me terminó el camino. ¡Sí, señores! Les dejaré mis canciones, mi sonrisa y mi alegría. Les dejaré yo mi voz, lo mejor que he tenido. Les dejaré entreabiertos, dejaré abierto el camino. Les dejaré entreabiertos, dejaré abierto el camino. Eres herencia que dará mi voz, mis canciones y lo vivido. Les dejaré yo mi voz, que fue un regalo del sol. Les dejaré mi voz, lo mejor que he tenido. Les dejaré mi voz, lo mejor que he tenido. No les dejaré mis penas, les dejaré mi alegría. Les dejaré mis cantares, lo mejor de esta vida. Les dejaré entreabiertos, dejaré abierto el camino. Les dejaré entreabiertos, dejaré abierto el camino. Porque al sitio que yo voy, está totalmente prohibido. No podremos llevarnos nada, de lo que aquí hemos tenido. Solo podré llevarme tus besos, y los que me dieron los hijos. Solo podré llevarme tus besos, y los que me dieron los hijos. Me voy, me voy a pasear, a un lugar desconocido. Y se escuchará mi voz, con mi último suspiro. Y se escuchará mi voz, después que me haya ido. Y se escuchará mi voz, después que me haya ido. Me voy, me voy a pasear. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy.